Hola, hola, hola. Bienvenidos todos ustedes una vez más a este hermoso espacio, esta galería de informaciones catequística donde todos nos nutrimos. Este es su espacio Miradas de Fe. Yo por eso agradezco siempre la sintonía y el apoyo, la fidelidad de todos ustedes que son la materia prima de este espacio. Así como ustedes se nutren, pues así nosotros también nos edificamos. Vamos a saludar de inmediato a nuestro reverendo padre Alexander y mi querida compañera Evelyn. Hola, ¿y ustedes? Muy bien, todo bien, gracias a Dios. ¿Cómo pasaron la semana? Muy bien y bendecido. Qué bueno, qué bueno. Y yo feliz. ¿Sabes por qué, Evelyn y padre? Porque cada día más uno va a los lugares y te identifica. No para vanagloriarme yo no, sino el programa, identificar el programa. Y qué bueno que a través de este programa podamos, aunque sea una milésima parte, mirar a través de las miradas de Jesús. Que esas personas que están siempre en sintonía puedan, como dije al principio, ir nutriéndose de todas las informaciones. Eso es hermosísimo, que ustedes quieran elegir programas educativos, programas formados en valores que tanto, tanta falta hace a esta sociedad. Sí, de verdad que sí. Ya que es lo que dices. La programación de Televida, cada día está llegando más, especialmente a las personas de comunidades, que son mayormente las que apoyan lo que son las programaciones cristianas católicas. De verdad que sí. El programa Miradas de Fe, en su especialidad, me he encontrado con personas que dicen, pero yo no había escuchado tan bien detallado lo que son los mandamientos. Y realmente sí. Ese es el propósito. El propósito es que tú aprendas cada día más y que tu fe católica nunca desfallezca. Así que también vamos a darle un saludo muy especial a Ivette Santoni. Ivette es una gran amiga y colega también en la área de la decoración de eventos. Ella junto a su hija Anabel también son fieles televidentes de toda la programación de Televida. Anabel, un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde y que te permita tener un parto sin ningún tipo de complicaciones. Ya para recibir tu primogénito, Andrews. Así que un fuerte abrazo para ustedes y toda, toda la filigresía de nuestras comunidades que semana tras semana siguen esta programación. A ustedes no se quedan. Rosana Arias, sigue ahí siendo tu trabajo con todos esos grupos, especialmente desde tu casa, con el grupo de menores y todas las parroquias y comunidades y capillas que tiene contacto. Así que ella es una promotora, padre. Ella la promoción del programa, incluso me la solicita un día antes para que siga llegando lo que es la evangelización a través de Mirada de Fe y toda la programación de aquí de Televida. Una buena embajadora del Señor. Así es. Tenemos allá, padre. No se pierda con Rosana y sus hermanas. No, no, claro que no. Y saber que lo que no se conoce, no se ama. Así es. Por eso es tan importante que conozcamos a fondo nuestra fe. Es importantísimo. Es lo que tratamos de hacer cada semana en este programa. Ayudar a cada uno de ustedes para que puedan profundizar en nuestra fe, que puedan conocerla, conocer también nuestra iglesia y así amarle mucho más. Y para iniciar nuestro programa, como siempre, vamos a ponernos en manos del Señor con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, porque nuevamente nos permites el programa. Te pedimos, nos concedas el don del Espíritu Santo, tanto a nosotros para tener una palabra justa, como para también cada uno de los oyentes, los que nos siguen a través de la televisión también, de la internet, para que puedan tener cada día un conocimiento mayor de ti, único Dios verdadero, de tu iglesia, que has puesto esta misión para anunciar el Evangelio, para acercar a las personas a ti. Danos tener también cada día nosotros la sabiduría que solamente tú nos puedes dar, el entendimiento, que el Espíritu Santo sea el que obra a través de nosotros. Pero se lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, que contigo vive y reine en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así es. Vamos ya a tomar nota de todo lo que se va a hablar hoy aquí en el programa. Tenemos un tema interesantísimo, que son los siete pecados capitales. Ustedes vayan anotando ahí, pero antes, como siempre, nuestro acostumbrado resumen semanal con nuestro Padre. Eso. Es importante decir, como vamos a ir viendo poco a poco, que estos siete pecados capitales también tienen relación con los diez mandamientos que terminamos ya de ver. Los últimos mandamientos que vimos, programa anterior, acerca de este deseo que tantas veces nos sale de desear lo que no nos pertenece. En definitiva, tenemos todo este ambiente también de la lujuria, este ambiente que nos lleva a desear. Desde el mandamiento, no desearás la mujer de tu prójimo, ni codiciarás sus bienes. Tantas veces también entra ahí la envidia. Muchas veces entra también este deseo de poseer cosas más allá de lo que realmente necesitamos. Y vamos a ver cómo se va concatenando este mandamiento también con estos siete pecados. Pero justamente, se habla de siete pecados capitales porque capitales viene de cabeza, capital, cabeza. La cabeza es la que tiene el control sobre el cuerpo. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que de estos siete pecados capitales se desmembran otros pecados más que nos llevan al incumplimiento de los diez mandamientos. Es decir, que capital es como amplitud o vicio de pecados. Exactamente. De hecho, en otros lugares, en vez de pecados capitales, se le llama los vicios. Los vicios. Los vicios capitales. Entonces, ¿por qué vicios? Porque la gente se acostumbra a este tipo de pecado y termina siendo reincidente, termina siendo un esclavo de este tipo de pecado. Y es importante que podamos identificar en los pecados que vamos a hablar, cuál es el pecado en el que yo caigo con más frecuencia. Cuál es el pecado que me tiene más subordinado a él para poder también atacarlo. Porque así como vamos a hablar de los pecados capitales, también más adelante vamos a hablar de las virtudes con las cuales podamos contrarrestar estos pecados capitales. Si pudiéramos combinarlo, cada vez que se diga el pecado, hablar en trunce con cuál es la virtud. Podríamos también ver cómo combinarlo. Entonces, es importante saber que estos pecados que hemos dicho, recuerden que teníamos diez mandamientos. Estos diez mandamientos son diez mandamientos que el Señor nos pone de frente para que veamos en qué podemos caer y lo que no debemos hacer. Pero de esos mandamientos hay otros también que se desprenden. O sea, no significa solamente que son diez y ya con eso basta. No, no. Así también están los siete pecados capitales. No significa que solamente son eso y ya puedo hacer lo que me dé la gana. Eso sería lo que más hace perder el alma de la persona. Exactamente. Lo que más hace perder el alma de la persona. Entonces, podemos comenzar con el primer pecado capital para que podamos ver ya. Sí, aquí tenemos la lujuria, Padre. La lujuria. El pecado de la lujuria, ¿en qué consiste? El pecado de la lujuria consiste en ese deseo desenfrenado de dar al cuerpo estos placeres carnales, sobre todo en el ámbito de la sexualidad. Sabemos que hoy día se está bombardeando mucho con esto de la sexualidad como si fuera el fin último del hombre y la mujer, el placer sexual. Y sabemos que no es así. Lo primero que tenemos que ver es por qué existe la sexualidad, por qué Dios nos ha creado seres sexuados. Porque, para que sepan también, los ángeles son seres asexuados, no tienen sexo, porque el sexo tiene para nosotros una particularidad. Lo primero es que nos identifica. Yo soy hombre, tú eres mujer. Una identificación en la carne. Somos seres carnales. Entonces, una identificación es la sexualidad. Con que quieran cambiar esa modificación, Padre. Eso, exactamente. Entonces, ahí justamente quería llegar. ¿Por qué? Porque ahora se dice, por ejemplo, que yo puedo nacer hombre, pero puedo elegir si seguir siendo hombre o cambiarme a mujer. Hoy día existen cirugías que te pueden hacer una transformación de tu cuerpo, pero no de tu ser, porque el ser no va a cambiar. Bueno, Padre, disculpe, pero no sé si ustedes se dieron cuenta. Yo, ¿saben que uno sigue? No te cambiaste el sexo. No, no. Dios libre. ¿Te puso seria? Dios libre, realmente no. Sino que uno en las redes sociales, yo sigo los medios de comunicación y realmente es deprimente lo que uno ve. Yo no recuerdo en qué país es que, ay, bendito sea Dios, un señor va al consultorio porque tenía un dolor abdominal. Le hicieron sus estudios del lugar y según los estudios determina que él tiene ovarios y útero. Dios mío. O sea, él es varón y determinaron que tiene ovarios, pero él no lo sabía. No, entonces, pero él, de todos modos, su órgano masculino, el productor, está desarrollado, pero de manera interna, él tiene útero y tiene ovarios. Y yo dije, no, pero Dios mío, entonces. Pero en esa situación, esa situación no es una cosa como para escandalizarse porque no fue buscada por él. No, 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 eso yo, esa parte, yo no porque ella es una persona adulta. Exactamente. Recuerden que existe lo que se llama los hemafroditas. Sí. Exacto, se va a decir ahora. Una persona hemafrodita es una persona que físicamente tiene dos condiciones. Es una persona que aparentemente se parece a un hombre, pero puede tener también el órgano femenino también, pero siempre se desarrolla uno de los dos, no se desarrollan los dos. O viceversa, puede ser uno. Y ahí sí la persona puede elegir con cuál sexo se queda. No, no, es que no elige. Es que tiene un solo sexo. Aunque tenga, aunque tenga en su cuerpo, sí, aunque tenga en su cuerpo los dos órganos sexuales, uno solo se le va a desarrollar. Y ese que desarrolla es el que determina cuál es tu sexo. Aunque tenga, por ejemplo, apariencia de mujer. Pero se puede operar, padre. Sí, sí, hay personas que se operan. Pero quiero marcar la diferencia entre esto, que es una cosa que le vino de naturaleza. Y otra cosa es la ideología, que es lo que hoy se quiere vender. Entonces, ¿qué se quiere vender hoy día? Por ejemplo, que uno tiene una preferencia sexual. Entonces, no, mi preferencia sexual es tal. O sea, yo nací hombre, pero tengo preferencia por el hombre. O sea, masculino y prefiero al masculino. No, no, no. Es que tú no eres una persona con una preferencia. Tú eres lo que eres. O sea, tu ser es masculino o tu ser es femenino. Por eso decía, la sexualidad es algo que nos determina. Yo no tengo una sexualidad masculina. Yo soy masculino, que son dos cosas diferentes. Sin embargo, padre, me da pena. Por ejemplo, yo supe de un caso de una actriz muy famosa, que ella decía, nació hembra. Claro, la niña, nació hembra. Pero se sentía ella identificada con los juegos de varones. Pues la mamá dijo que ella, mientras tanto, le iba a vestir de varón y todo eso, hasta que esté grande. Y ella decida si va a quedarse como él. Pero que ya la mamá la acondicionó. Exactamente, eso le iba a decir. Ya la acondicionó. O sea, en el momento que comienza a vestirle como varón, le está diciendo, tú tienes que ser varón, aunque naciste en varón. Es deprimente, señoría, es deprimente, porque uno está haciéndose y queremos seguir hablando. Pero nos debemos a una pausa. Ustedes no se muevan, que prometemos muchísimas cosas buenas en el espacio de hoy. Gracias por mantenerte ahí con nosotros. Estamos hoy hablando sobre los siete pecados capitales. En esta oportunidad estamos dialogando sobre el pecado de la lujuria. ¿Verdad, padre? Así es. Entonces decíamos que la lujuria tiene que ver con la sexualidad. Recuerden que dice uno de los mandamientos, no fornicarás, no cometerás actos impuros. Tiene que ver con la lujuria. Justamente decíamos que de una cosa se desprende la otra. Entonces vamos a leer un texto. Vamos a leer la carta a los corintios. La primera carta a los corintios. Un texto que nos va a ayudar, nos va a iluminar. En el capítulo sexto de la carta a los corintios, ya ven, del versículo 9 al 11, dice, ¿No saben acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis. Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Ahí hace San Pablo una lista de todos los pecados, los vicios que generalmente el hombre comete. Y sabemos que la impureza, el pecado, no puede entrar en el reino de los cielos. Ahí aparece justamente este pecado de la lujuria, en la fornicación, el adulterio también, los actos impuros en general, porque nos sentimos muchas veces arrastrados. Entonces decía yo, antes del corte, que la sexualidad primero nos identifica. Yo soy hombre, tú eres mujer, es una identificación que tenemos ya como ser, seres sexuados. Y decía yo que los ángeles son seres asexuados, no necesitan sexualidad. Por eso dice Jesucristo, en el cielo serán como ángeles, porque no habrá necesidad ni de marido ni de mujer, porque otra condición que tiene la sexualidad es la procreación. ¿Para qué existe la sexualidad? Justamente, además de identificarnos como personas individuales, también sirve para procrear. Recuerden que todos los seres vivos, tenemos esta, en el caso de los hombres, que tenemos, digamos, la capacidad de entendimiento, sabemos que necesitamos reproducirnos, porque la sociedad necesita un reemplazo. En el caso de los animales, de los otros seres vivos, que no tienen el entendimiento que nosotros, ya por su propia naturaleza, también por el instinto, los animales tienen este instinto de preservar la especie. Y una forma de preservar la especie, justamente, es a través de la sexualidad. O sea, un varón con una hembra, procrean los nuevos individuos de esa sociedad, ya sea del reino animal, o vegetar, lo que sea. Otra cosa que también nos ayuda, el tema de la sexualidad, es la manifestación del amor. Aquello que yo siento en mi corazón, en mi interior, lo manifiesto, a través también de la sexualidad. Entonces, no solamente es para yo buscar un placer, ese no es el motivo principal de la sexualidad. Está el placer, claro está. Está el placer, sobre todo en el acto venerio, es una forma de que haya una atracción para poder mantener y preservar la especie. Pero sobre todo, está esto de la identificación, la procreación y la manifestación del amor, que no es una manifestación tampoco egoísta. Por eso, cuando se habla de una relación de sexualidad, siempre hay que hablar de una relación de pareja. ¿Y eso qué implica? Eso implica la fidelidad. Porque si no, entonces yo estaría dándole amor a todo el mundazo. Ah, es que yo quiero dar mucho amor, y entonces a todas las mujeres que vengan, yo les voy a dar amor. Y de ser así, entonces, deja de ser fiel. Exactamente. Entonces, ahí caemos justamente en este pecado capital, que es la lujuria. Que cada vez que veo a una persona, ya la veo como un objeto que me va a causar placer. Entonces, ya veo a la mujer con ojos de, esta me va a provocar un placer. Vale de saber que ahorita, perdóname que la interrumpa, me trajo a la cabeza, una para, un versículo, donde habla la Biblia, que le pregunta, que, que va a ser de esa mujer que tuvo siete maridos, que cuál va a ser su esposo allá en el cielo. Y él le dice que no, que allá van a vivir como ángeles. Conforme a lo que usted estaba explicando. Exactamente. Por las que han tenido más de uno, para que sepa que vamos a ser como ángeles. De hecho, de hecho, en la iglesia católica, ustedes saben que existe el matrimonio para toda la vida. Sí. Entonces, de hecho, en la fórmula dice, hasta que la muerte los separe. ¿Y qué significa hasta que la muerte los separe? Que una vez que muere uno de los dos, la persona que queda viva, tiene la libertad, y el derecho de contraer el matrimonio nuevamente. O sea, una persona que enviudó, estaba casado por la iglesia, enviudó, tiene la libertad de poder casarse nuevamente. ¿Por qué? Porque el matrimonio solamente nos vincula a este mundo. No nos vincula al mundo venidero. En el caso de que, una vez que se muere uno de los cónyuges, yo puedo ya casarme con otro. Y entonces, ahí viene la pregunta que le hacen a Jesús, y la respuesta. Es que en el cielo no habrá necesidad de marido y de mujer. Serán como ángeles. Me imagino que así mismo, como me llegó esta pregunta a la cabeza, muchos también se estarán cuestionando lo mismo. Y en esos países que se usa como el harín, es pecado, porque quizás... Es pecado. Bueno, pero si no conocen el evangelio. Exactamente. Fíjense ustedes, existe la moral cristiana. Yo, a un musulmán, no le puedo obligar mi moral, porque él no es cristiano. Ahora bien, existe casi en todos los países, fíjense ustedes, que aunque quieren borrarlo, porque quieren borrarlo, la mayoría de las sociedades tienen unas raíces cristianas. Y sobre todo Europa, que ahora quiere deshacerse del cristianismo. Y esa moral cristiana es lo que nos lleva a tener, muchas veces, los códigos que rigen la sociedad. Dígase, lo primero y más famoso que tenía moral, derechos romanos, que de ahí se toman luego otros derechos. Entonces, en la mayoría de las sociedades, hay un vínculo matrimonial, que es de un hombre y una mujer. Cuando hay un hombre que tiene más de una mujer, ya se llama poligamia. Ahora, los musulmanes, que aparte de ser una religión, el islam, en los países que tienen la religión, musulmana, como oficial, la ley que rige, es la ley musulmana. Fíjense ustedes, o sea, no es que hay un código, de derecho civil, que está desvinculado, del islam. No, van unidos. Entonces, los países que rige el islam, ellos tienen las leyes, también, musulmanas, y se permite, a una persona, a un hombre, tener todas las mujeres, que pueda mantener. Porque hasta ahí, también hay normas. Sí, sí, es que hasta ahí hay normas. No es que yo puedo tener todas las mujeres que yo quiero, no, no. Son todas las que pueda mantener, eso dice la ley. Imagínese que si hubiera sido al revés, que fuera la mujer. Ahí sí no, porque un país mechizo. Sí, pero recuerda, que también eso es difícil, ¿por qué? Porque siempre, hay más mujeres que hombres, en las sociedades. Y por eso, entonces, debe de tocar de siete, cada uno. Hay algunos que lo entienden así. Padre, pero recordando un poquito lo que dice, en relación al pecado, de la lujuria, y eso, y del adulterio, que nuestra iglesia, contrae matrimonio, consagra hasta la muerte. Entonces, en ese caso, solamente permite, que la mujer, o el hombre, contraiga matrimonio, una vez más, cuando el cónyuge fallece. Exactamente. O sea, no por separación. No por separación. Fíjense, fíjense que, en la iglesia, en algún momento lo hemos tocado, existe lo que se llama, el matrimonio, se da el matrimonio, luego existe lo que se llama, la separación de los cuerpos. ¿Qué es la separación de los cuerpos? Cuando dos personas, por motivos muy graves, y la iglesia lo estudia bien, a fondo, la situación, cada uno tendrá una situación particular, y la iglesia determina, que esas dos personas, no pueden vivir juntas, ¿por qué? Porque quizá, ha habido, agresiones muy fuertes, que ponen en peligro, la vida de la otra persona, o situaciones bastante graves, y la iglesia hace todo lo posible, porque el matrimonio, se mantenga unido. Ahora bien, si se ve que no se puede, por alguna circunstancia muy grave, entonces la iglesia habla, de separación de los cuerpos. ¿Qué quieren decir? Que esas dos personas, no van a vivir juntas, pero siguen casados. No quiere decir que... O sea, no tienen la libertad, de ahora yo me voy a buscar otra pareja, y tú te vas a buscar otra otra. Incluso, padre, a nivel legal, también se usa ese término, separación de cuerpos. Sí, sí, también a nivel legal. Porque todavía existe el matrimonio, de manera legal. No hay divorcio, pero hay separación. Y hay separación. Claro, la persona, si es una persona que no está dentro de la iglesia, claro que sí, se podrá casar con otra persona, pero nosotros, como católicos, sabemos, y tenemos que estar conscientes, de que no podemos recibir el cuerpo de Cristo, si estamos cometiendo un pecado. Claro, porque cuando un casado, en el caso de los católicos, estamos hablando del matrimonio por la iglesia, no vive ya con su cónyuge, y hubo una separación, o hubo un divorcio, porque muchas veces hay divorcios también, se hace el divorcio civil, esa persona va a vivir con otra pareja, está cometiendo adulterio. Aún lo haga de manera legal. Aún lo haga de manera legal. Hay que aclarar eso. Cuando una persona se divorcia, ya se está divorciando por la ley, pero sigue casado por la iglesia. Entonces, a nivel legal, a nivel legal, esa persona no está cometiendo bigamia, porque legalmente, ya está divorciado. Pero a nivel de fe, a nivel de la iglesia, sí, ¿por qué? Porque sigue casado por la iglesia. Hay mucho pecado que confesar, entonces. Exactamente. Y por eso es que mucha gente dice, ¿por qué la iglesia no permite que comulguen los divorciados vueltos a casar? No es que la iglesia no lo permite, es que el pecado no lo permite. Exacto. Recuerden que cuando uno está en pecado mortal y comulga, está comiendo un pecado más grave todavía. Es decir, padre, vamos en ese mismo, porque es bueno recordar y aclarar, porque lo escucho siempre, mucho en las comunidades. Entonces, padre, volvemos a recapitular. No puede casarse a menos que fallezca el cónyuge, ¿verdad? Exacto. De manera legal, te divorciaste, pero la iglesia sigue asumiendo que es tu esposo. Exactamente. Sí, aún está vivo. Entonces, padre, ¿y no hay posibilidad de que esa persona, que sepa que ya está divorciada de manera legal, quiera contraer... Matrimonio por la iglesia. Entonces, ahí hay un proceso. Este proceso se hace a través del tribunal eclesiástico. ¿Qué es lo que se busca con este proceso? La nulidad matrimonial. Ahora, vamos a explicar qué es la nulidad matrimonial, pero lo vamos a hacer después de la pausa. Vamos a hacerlo después de esta breve pausa, para que las personas que están viviendo esa vida de fe errada, bueno, pues para que se pongan en citonía y puedan confesar y hacer, poner su vida en orden. Ustedes no se muevan. Continuamos. Gracias por mantenerse ahí con nosotros. Antes de la pausa, estamos hablando sobre lo que es el adulterio cuando te vuelve a contraer matrimonio, aún todavía estando casada, o más bien con la persona que convive o te casaste, pero que realmente decidieron separar los cuerpos, pero la iglesia sabemos que no lo acepta. Así que, padre, nosotros necesitamos aquí todo en el estudio, que está muy expectativa con esta, y a ti que eres de comunidad, que quizás no lo tienes muy claro, vamos a ver realmente qué es pecado, si estamos en pecado, y qué es lo que realmente la iglesia, nuestra iglesia nos exige en este caso. Exacto. Entonces decíamos que cuando existe el vínculo del matrimonio por la iglesia, no existe el divorcio en la iglesia. Hay personas que por la situación que sea, se separan, decíamos que sí, la iglesia en algunos casos, tiene lo que se llama la separación de los cuerpos, pero eso no significa que no sigan casados, siguen casados. Ahora bien, cuando una persona dice, mira, yo tuve esta situación, yo quiero, ya, de hecho, generalmente cuando se busca, porque ya también se divorciaron por la ley, generalmente la iglesia, ¿qué hace? Antes de comenzar la investigación, pide que cuando una persona está buscando una nulidad matrimonial, tenga por lo menos dos años separado de su pareja, y generalmente pide que se haya hecho también el divorcio por el civil. ¿Por qué la iglesia hace eso? Porque la iglesia quiere estar segura de que esas dos personas ya no tienen ningún vínculo que le va a unir nuevamente, porque puede ser que yo me pelee con mi esposa, y entonces a los tres, seis meses nos volvemos a juntar, y si yo ya comienzo a los tres meses el proceso, no, pero no le estoy dando la oportunidad para que esas personas se puedan reconciliar. La iglesia siempre va a buscar la forma de que las personas puedan reconciliarse, eso es lo primero. Ahora bien, cuando no hay reconciliación, se han agotado los medios para la reconciliación, ya la persona hizo su divorcio civil, y generalmente se pide en dos años como mínimo, entonces se pide a la persona que haga todo un relato de lo que fue su vida de noviazgo y su vida de matrimonio. Porque fíjese ustedes, aquí lo que prima para que haya una nulidad matrimonial no es lo que pasó después del matrimonio, es lo que sucedió antes del matrimonio y continuó quizá en el matrimonio. Por ejemplo, desde que eran novios hubo infidelidad, y cuando se casan se dice, prometo serte fiel, pero sucede que la persona le fue infiel todavía estando en el matrimonio, entonces ahí puede haber una situación de nulidad, porque era infiel desde antes y lo siguió siendo de esposa que se casó, mintiendo. La persona tenía una enfermedad grave que podía poner en peligro el matrimonio y nunca lo dijo, y entonces después del matrimonio surgió la situación, pero realmente ya lo sabía desde antes, pero se lo cayó, eso puede ser también un motivo. ¿Y si no se ha consumado también el matrimonio, padre? Si no se ha consumado el matrimonio. O sea, hay varios motivos por los cuales la iglesia determina si hay nulidad matrimonial. Ahora bien, eso lleva un proceso riguroso, se va al tribunal eclesiástico, en el caso nuestro, en la arquidiócesis, se va al alzobispado, se pide una cita y se hace todo el proceso. Y de ahí ya le van indicando lo que tiene que hacer. Si la iglesia determina que ese matrimonio no se hizo como debió hacerse, en el caso, como acabo de decir, hubo una mentira, no hubo una libertad en el momento de casarse, hay muchas cosas que pueden determinar. Entonces la iglesia dice, ese matrimonio nunca existió. Y eso es lo que se llama la nulidad matrimonial. No es un divorcio, es que ese matrimonio nunca existió, aunque vivieron juntos y todo lo que tú quieras, hasta tuvieron hijos, pero ese matrimonio nunca existió a la luz de la fe, de la iglesia. Lo bueno de ahora, padre, es que nuestras iglesias tienen personas, orientadores, que hacen cita con las dos personas, lo orientan, y ven si de verdad se aman, hay un cursillo prematrimonial, hay unas entrevistas con el párroco, o sea, no simplemente yo me quiero casar y te caso. Que antes eso casi no existía. Ha existido, ha existido, quizá ahora se le pone un poco más de rigor, porque se ha visto muchos fracasos matrimoniales, dentro de los mismos fieles, entonces por eso se ha puesto un poco más de rigor. Entonces, en este sentido, cuando una persona se separó, o se divorció por el civil, estando casado por la iglesia, recuerden, no tiene la libertad de irse a vivir con otra persona, o de casarse con otra persona por el civil, porque sigue estando casado por la iglesia. Estamos hablando a nivel de fe. Ahora, que lo haga una persona que no tiene fe, que no se casó nunca por la iglesia, eso es otra cosa, porque en el matrimonio civil es simplemente un contrato, y cuando yo no estoy de acuerdo para seguir ese contrato, pues simplemente se anula. Pero en la iglesia es un sacramento, y el sacramento es para siempre. En el caso del matrimonio, hasta el momento de la muerte. Eso es bueno que quede bien claro. Eso es, de una manera o cosa, pudiéramos decir, es cuando uno va a cualquier empresa a anular o a cancelar un servicio, que ustedes saben, todas... entonces la iglesia es eso, no va a aceptarlo así por así, vamos a ver, vamos a ver si logra salvar ese matrimonio. Exactamente. Y no tan solo eso, sino la recomendación es que tú que quieres casarte por la iglesia, trata de vivir desde ya de una vida de fe con esa persona que tú has elegido para que sea tu futuro esposo. Por eso la importancia del noviazgo cristiano. Claro. Eso es lo importante. Un noviazgo cristiano. Entonces, para terminar ya con la lujuria, que le hemos dado mucho... Y le voy a decir, padre, que no podemos vivir como doña Flor y sus siete maridos. Volviendo a la lujuria, porque hay personas que viven teniendo una vida desenfrenada, siendo tan impuros, en el acto sexual muchas veces, que se está dando mucho el caso, y eso lo hemos comentado, de los videos caseros, para sugestionar a la persona y comprometer. Y yo no sé por qué, yo no sé por qué la gente se tiene que grabar para ver. Porque eso justamente, parte de este pecado, la lujuria te esclaviza. Entonces piensas que mientras más cosas raras, más placer vas a obtener y te vas a sentir más pleno. Pero sabiendo que eso es un alma de doble filo, porque con eso también te van a usar chantaje contigo y bullying y todo eso. Exactamente. Y viene todo el tema de la pornografía, por ejemplo. Eso le iba a decir, que hay gente que es un adicto, padre, de la pornografía. Es que es una esclavitud. Es una esclavitud. Es una esclavitud. Se convierte en una esclavitud. Entonces está el tema de la pornografía. Está, por ejemplo, que también viene de ahí las desviaciones también en la sexualidad, por ejemplo, a nivel psicológico. Por ejemplo, una persona que tiene el problema de la pedofilia, te das cuenta, que ve a un niño y lo ve como un instrumento en el cual buscar placer. Eso también viene unido a la lujuria, te das cuenta. O una persona que incluso con animales, existe lo que se llama el bestialismo, que son personas que, en vez de tener una relación con una persona, lo hacen con un animal. Entonces es una desviación también. Por eso que han nacido animales como medio desvirtuados. No se ha dado el caso, padre. Porque hay personas con sus hijos. Señores, es duro el tema, pero hay que hablarlo. Así es. Porque nosotros tenemos que tener mente abierta y dialogarlo todo para aprender. Sí, pero hay animales que nacen raros por cosas de la naturaleza, ¿no? porque vos... Padre, en los campos. Yo no soy... Yo iba de vacaciones, pero yo ya cuento. Se escuchan algunos cuentos. Hay una zona específica aquí en el país que dicen que se da muchos los casos, la zona del sur y eso. Por ejemplo, hablábamos acerca de la sexualidad a nivel corporal, que nosotros nacemos con una condición sexual, ya sea hombre o sea mujer. Y entonces existe lo que decíamos también que físicamente existe una condición de las personas hemafroditas, que aunque tengan una condición de tener, por ejemplo, dos... un cuervo, por ejemplo, de hombre, pero que además de tener el órgano sexual masculino tiene también el femenino, pero se le desarrolla uno solo de los dos. O sea, no es que hombre y mujer, no, no, no. Es hombre aunque tenga apariencia de mujer o viceversa. Y después ya existen, qué sé yo, cirugías que le pueden ayudar. Anteriormente era más difícil, pero ahora ya hay cosas que se corrigen a nivel de cirugía. Pero recuerden, eso no afecta el ser de la persona, es solamente su físico. Pero esa persona en su naturaleza es hombre o es mujer aunque sea hemafrodita. Es distinto a la homosexualidad o al lesbianismo que es más bien un tema psicológico. Que la persona tiene una condición corporal masculina o femenina pero en su psicología tiene una desviación que le lleva a optar por el mismo sexo. No hay que le va a decir, padre, que hay niños que desde pequeños sientes cierta inclinación hacia otro sexo que algo que no es aprendido sino que nace. Pero todo eso tiene que ver justamente con el tema de la psicología. Muchas veces hay un tema también hormonal. La mayoría de los casos es aprendido. En el caso de que tuvo una condición que lo llevó a... Ahora mismo se estudia de que hay niños que quizá nacieron con esa condición. Eso todavía no está del todo claro pero se piensa que sí. Pero lo penoso de padre que ahora está por moda. Ahora es por moda. Es que ahora te lo venden como algo bueno. ¿En qué sentido? Ser libre. De que tú eres el que eliges. O sea... Oye, que están asociados y todo eso y con derechos y eso. Exactamente. La barrabasada más grande ¿cuál es? Que tú naces como una hoja en blanco y entonces tú vas construyendo tu sexualidad y no es así. O sea, tú naces sexuado. Ahora, tú vas desarrollando esa sexualidad pero no que tú naces en blanco. Eso es un disparate. Entonces, hoy día nos quieren vender eso. Recuerden que cuando uno está en una etapa de desarrollo la psicología se va trabajando, se va formando y hay un momento en que quizá el niño siente una tendencia que hacia el mismo sexo siente quizá dudas porque, ah, que yo siento como que ahora me gusta la niña pero yo siento como que me gusta el niño. Entonces, en este caso hay que irlo ayudando a este niño a desarrollar su sexualidad no solamente corporal sino también psicológica porque en ese periodo generalmente en que hay un desarrollo está la pubertad, está la adolescencia puede ser que tenga alguna situación de confusión. Ahora, si el niño o niña está confundido y tú le dices no, tú puedes elegir lo que tú quieres. Entonces, el niño como está confundido y decir, yo creo como que me gusta más este pues se va a ir por ese porque dice, no, elija el que tú quieres. Tú lo hiciste que elija. Exactamente. Tenemos que cortar lamentablemente pero sí llamarle la atención a los padres para que estén muy pendientes de lo que hacen los hijos incluso filtrarles las páginas por donde ellos navegan en su computador. Así es que ya ustedes saben, tenemos que tener ojo con nuestros hijos que no sea la sociedad que nos críe ni nos eduque nuestros hijos sino nosotros mismos. Ustedes no se muevan que esto está interesantísimo. Así es. Continuamos. Gracias, gracias por estar ahí todavía con nosotros. Ya estamos en el cuarto bloque y queremos decirle a ustedes que aún falta más sobre este pecado capital de la lujuria, señores. Hay que aprender y pedirle al Señor que no dé discernimiento e inteligencia para no caer en ese ni en uno más tampoco. Exacto. Hablando de este tema del pecado de la lujuria, me viene a la mente un poco una desviación o como han desvirtuado mucha gente el pecado original que muchas veces lo asocian con esto. Dicen que Adán y Eva comieron de la manzana entonces la manzana era que tuvieron relaciones sexuales. Pero ese es simbólico. Exactamente. Recuerden que la sexualidad es algo bueno. La sexualidad no es algo malo, la sexualidad es algo bueno que Dios ha puesto en nosotros y ya decíamos por qué. Primero, no se identifica. Segundo, para la preservación de la especie y tercero, es una muestra de manifestar el amor hacia la otra persona. De una manera ordenada. De una manera ordenada. Entonces, el pecado realmente es la desobediencia. Es la desobediencia. Cuando dice que Dios le vistió porque estaban desnudos es justamente es que conocieron el pecado. O sea, antes no se sentían avergonzados porque vivían en paz con Dios. O sea, no tenían nada de qué avergonzarse. Sin embargo, después que desobedecen ya así comienzan a avergonzarse. O sea, descubren su desnudez como dice el libro de Génesis. Entonces, recuerden, no es que la sexualidad es algo malo, no. Es algo bueno, pero viviéndolo de forma ordenada. Porque si no fuera por sexualidad, entonces no habría sociedad. Porque cómo nos íbamos a multiplicar. No habría forma. Yo entiendo que en el matrimonio el mismo pecado es que hace a que esa relación sea desordenada. Porque, por ejemplo, el hombre siempre está mirando en la calle, buscando en la calle, quiere quizá experimentar cosas en la casa que ve en la calle. Y a veces, muchas veces, como lo han dicho psicólogos, sea una prostituta con su marido en la cama. Y a veces la mujer, quizá por complacer, por tener miedo, cede a muchísimas cosas. Sí, la mujer nunca debe compararse con una prostituta, es lo primero. Exacto. Hay un respeto. Estoy repitiendo para que no crean que yo dije eso. En la sexualidad tiene que haber un respeto. Recuérdense que cuando se hace el acto matrimonial, también está esa condición para amarte y respetarte. No solamente, ah, yo te amo, yo te quiero mucho, pero no te respeto. No, tiene que haber también respeto. Cuando yo veo a la otra persona como un instrumento de placer, entonces la cosifico. Ya no es persona, es una cosa. Y hay que cuidarse mucho de eso. Lo primero es que el otro es persona. Y, de hecho, hay momentos en que una de las dos personas, generalmente en el caso de la mujer, que es la que tiene más variante a nivel hormonal, hay momentos en que no tiene la disposición de tener un acto conyugal con su esposo. ¿Por qué? Porque las condiciones no están dadas o porque quizá se siente mal por alguna situación que pasó en la casa, por alguna forma como ella se sintió quizá agredida, alguna palabra, alguna deshonra. Entonces, no se siente en la condición de tener en algún momento dado el acto conyugal. Entonces, el hombre es importante que entienda eso. Por eso, el hombre tiene que preparar también el momento. Por eso, perdón, nunca he estado de acuerdo, Jackie, que dicen que en el acto sexual se permite todo. No, no es así. De hecho... Porque la mujer, por ejemplo, es como yo digo, yo siempre digo, la mujer no es una máquina para solo dar placer. Exactamente. Y tú tienes que entender las condiciones. De hecho, existe lo que se llama la moral sexual cristiana. Existe una moral sexual. o sea, no es simplemente ya yo me casé y como ya me casé entonces hago todo lo que quiero. No, no, no. Recuerden, el otro es persona. Y si es persona, la persona tiene una dignidad y merece un respeto. Por eso siempre en la moral sexual cristiana se habla del acto humano. Donde la cama viene siendo el altar. Es el altar, exactamente. De hecho, es muy importante que los esposos cuiden mucho la habitación matrimonial. La habitación matrimonial no es la habitación donde está la televisión para que todos vayan a ver la televisión allí, para que salten en la cama, para que jueguen. No, no, no. De hecho, los psicólogos muchos recomiendan que en la habitación matrimonial no debe estar. No debe estar la televisión. La televisión al final lo que cree es un muro en el matrimonio. O sea, cuando dos personas que quizá una llega a trabajar, están cansados y otros demás, un momento para conversar, oye, cómo te fue en el trabajo, tengo tal situación, esto, es justamente una vez que se acuestan ya van a descansar, pueden conversar, tienen su intimidad. Pero si hay una televisión, quizá, yo estoy cansado y todo esto el otro quiere ver una película. Ni la televisión ni el celular, padre. Ahora el celular también. Ahora el celular, a veces se van a terminar de ver la última noticia. Exactamente. Entonces, la habitación del matrimonio debe ser algo sagrado. ¿Por qué? Porque allí también se hace presente el Espíritu Santo. Recuerden que en el acto conyugal del matrimonio que ha recibido su sacramento, Dios también se hace presente porque ahí viene la generación de la vida. O sea, Dios en la generación de la vida está presente porque no es simplemente el óvulo y el espermatozoide, también está el alma que no viene del hombre y la mujer, el alma viene directamente de Dios. Incluso, tengo un testimonio de alguien que me dijo muy, una persona ya con un segundo matrimonio me decía, guau, pero es increíble, es verdad que el Señor marca diferencia. Entonces, ella me dice que antes de tener relaciones, los esposos, en conjunto, los dos oraban. Exactamente. De hecho, hay... que es el libro de Tobías donde presenta justamente el matrimonio de dos jóvenes, ella, Sara, dice que hay un demonio que la asedia y que cada vez que ella se casaba mataba a los maridos y cuando se casa, por última vez ya con Tobías, dice que se pusieron en oración y él justamente en la oración decía eso, Señor, mira, yo no vengo a tomar posesión de esta mujer simplemente por puro deseo carnal, por pura lujuria, sino también como un acto, digamos, un mandato tuyo, tomarla como esposa, entonces pide la intervención de Dios, ahí aparece el ángel Rafael que entonces echa fuera el demonio y ellos pueden contraer matrimonio, consuman el matrimonio y él no muere y justamente hay que resaltar ese tema de que la oración es importante, ¿por qué? Porque el demonio aprovecha cualquier cosa para meterse en el tema de la sexualidad. Hasta he llegado a escuchar testimonios de esposos que han llegado a ser cruel y comparar a tu esposa con otra. Imagínate. Compararla con otra, ¿por qué tú no crees que el matrimonio de fulano o fulano ha durado? Es porque cede y obedece a todo lo que él dice. Y ahora que tú dices eso. Y oye, eso es maltrato total, totalmente. Tú sabes que se usa mucho, Bebelin, ahora que tú dices eso, me recordaste, de un team donde se cruzan las llaves, la llave que te toca con esa tú te vas. Oye, qué degeneración. Es que hemos llegado exactamente a una degeneración y hoy hiciste también, como tú decías, como un club, llegamos, ponemos las llaves, cada uno coge y el que le tocó el carro de fulano también se lleva a la mujer. Un serado padre de persona, pareja, que le ha pedido a su esposa que le permita un trío, padre. Imagínate tú. Imagínate, eso es aberrante. Eso se llama orgía, eso es un pecado denigrante totalmente y aberrante. Lo bueno de todo es que todo tiene, ¿cómo podemos contrarrestar eso? Exactamente. Una virtud muy buena, ser casto. Exactamente. La castidad. En este caso de la lujuria. Exactamente. Ahí, esa sería la virtud de la castidad. Porque la castidad es justamente lo que nos ayuda a combatir contra la lujuria y también la templanza también ayuda. Porque hay muchos que piensan que mientras más mujeres, mientras más relación sexual tengo, soy más hombre y no es así. Los que actúan así son los animales. Sin embargo, padre, hablando de eso también, he escuchado de médicos que mientras más uso se le da o un mal uso realmente al miembro del hombre, pues tiende a no ser útil. Ya en el futuro a veces son... Todo en exceso hace daño. Todo está bien hecho. Dios ha plasmado todo a la medida que Dios ha pensado que es mejor. Y como decía, el acto sexual es algo bueno, pero dentro de los parámetros que Dios ha impuesto. Entonces, recuerden, la lujuria es ese deseo desordenado, no es el deseo sexual, porque el deseo sexual es bueno. Es el deseo desordenado de buscar un placer sexual, sobre todo el placer venerio. Entonces, ¿cómo se contrarresta ese pecado? Justamente con la virtud de la castidad, que nos ayuda ¿a qué? A poner freno a estos deseos que muchas veces son deseos puramente de la carne. Dice el apóstol San Pablo que nuestro cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y cuando entregamos el cuerpo a la mera lujuria, al final estamos haciendo del templo del Espíritu Santo una cueva de bandidos. Cuando nosotros controlamos nuestro cuerpo, entonces estamos haciendo buen uso del cuerpo. Y ahí viene también, me gustó mucho escuchar una vez a un sacerdote que decía que tuvo una maestra que les decía que cada día tenían que hacer un pequeño sacrificio a los niños. cuando él era niño dice que le enseñaron esto y eso es buenísimo que los niños aprendan a tener pequeños sacrificios. Quizás se pueden comer dos helados, pero te vas a comer uno solo. ¿Puedo ver tanto tiempo de televisión? Sí, pero va a durar tanto. Recuerden que hoy día a diferencia de unos años atrás uno veía por ejemplo un programa y ese programa tiene un horario de tal hora a tal hora y se termina. Entonces yo voy a ver tal serie o tal película o tal telenovela y es de nueve a diez y ya está, a las diez me voy a acostar. Pero resulta que ahora existen que se ha visto que la gente como que no capta tanto estar tanto tiempo pegado a una pantalla entonces hacen programas cortos. ¿Pero qué sucede con esos programas cortos? Que ahora no hay un horario fijo para yo verlo sino que vi este que dura diez pero déjame ver este que dura quince ahora veo este que dura ocho y cuando tú vienes a ver duraste tres horas en vez de una. Te das cuenta haciendo zapping o viendo por aquí saltando y demás. Y todas esas series que hay padre que tú pones el capítulo que tú quieres y los repites las veces que quieres. Exactamente. Entonces con eso hay que hacer también pequeños ejercicios de uno frenarse y negarse y eso también ayuda para uno también frenar el cuerpo cuando vengan esos arranques de lujuria decir no espérate yo tengo que controlar esto yo tengo que tener dominio sobre las apetencias de mi cuerpo no lo puedo dejar como un caballo desbocado. Así es. Entonces creo que estamos llegando al final del programa. La transmisión es los sábados a la una de la tarde y los martes a las cuatro. Les recuerdo también que pueden escribirnos a la página de miradasdefrd arroba gmail.com Cualquier pregunta o cualquier sugerencia pues ahí la recibimos. De verdad padre que todo empieza en el hogar. Si somos desenfrenados en el hogar así mismo se crearán nuestros hijos por eso nosotros tenemos que preocuparnos por crear hijos formados en valores. A ustedes gracias por la sintonía hasta una próxima entrega más renovada. Padre ¿una bendición final? Es. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pueden quedar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios.